Vamos con el primer video de la noche No man, vamos, vamos a cambiar de señas Vamos con el primer video de la noche Vamos a presentar Vamos de una vez con el invitado Inmediatamente Vamos con el camarada El doctor Roy Chatterton Matos Cual nos honra con su visita Una vez yo le escribí Doctor, ¿cómo está? Más doctor será usted Me respondió el señor Roy Chatterton Matos ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? Bien, bien, carvajalino Bienvenido a Zurda Conducta Es un gustazo estar acá Ustedes tienen una formación Lamento ofenderlo Pero la formación de ustedes Lo evidencia como Adelante ¿Ya? Adelante, adelante Sí, sí, sí La cordillita está muy alta Ustedes tienen una conducta diestra ¿Diestra? Diestra Precisamente por aquellos de los prejuicios Generalmente cualquier persona O alguien que sepa, por ejemplo Manejar instrumentos justificados Se dice que es diestra A pesar de que sea zurda Conducta siniestra Siniestra es para lo malo Y eso viene de la edad media Y por eso se les amarraba la mano A ver si se acostumbraba Se les castigaba a ver si se acostumbraban A usar la diestra Y por eso se habla de personajes siniestros Desde la edad media Por las supersticiones Los prejuicios Es totalmente injusto Por lo tanto estoy con ustedes Así mismo Bueno A pesar de que yo soy diestro Usted es diestro En esto solamente Diestro, pero con la conducta siniestra Absolutamente siniestra Y a la siniestra O a sinistra Como dicen los italianos A siniestra Bueno, pero hoy nos encontramos Con un personaje Bastante diestro En la ofensiva diplomática Sí En tratar de acabar, por ejemplo A través de cualquier artimaña O artilugio Como hicieron en Ucrania O con la creación Sofisticada De ejércitos islámicos Que coincidencialmente Doctor Chaderton Matos Se posicionan en lugares En donde hay petróleo Por ejemplo El ejército islámico Si nosotros nos ponemos a ver Está en En la parte de Irak En donde más petróleo O está en la parte de Siria En donde hay más petróleo O está en la parte de Libia En donde hay más petróleo Y a su vez Pareciera que estuviesen En las partes En donde Hay un proyecto Llamado el Gran Israel Para democratizar El Medio Oriente Sus palabras No, todo eso es cierto Yo lo que presencio Es el final de una fantasía Que exceptuaba El presidente De los Estados Unidos De la barbarie del imperio Él en realidad No es el que manda En los Estados Unidos Para efectos formales Y ciertas decisiones Evidentemente Sí lo hace Pero el imperio Es mucho más poderoso Que Que Los funcionarios Los altos funcionarios electos Es una Urdimbre De intereses Siniestros Ubicados políticamente A la diestra Y que pretenden Apropiarse Es decir Robar Porque estamos hablando De ladrones Territorios Riquezas Toda suerte De recursos Porque son Insaciables Y están en búsqueda Nuevas oportunidades Entonces Todo lo que uno ve Esta adicción A la guerra De parte De los Estados Unidos Que denunció Muy bien El canciller De Nicaragua Miguel Descoto Es algo más Que un país Que está en guerra Es un país Adicto Adicto a la guerra Y cuando no la hay La procura Y en los últimos años Y ya sin ningún tipo De pudor Ni de rubor Se lanzan Desestabilizan Usted ve en el caso De Ucrania Ellos allí Pretenden hacer Lo que en sus tiempos Ni Napoleón Ni Hitler Pudieron Que es llegarle a Rusia Y están en una provocación Permanente Con la creencia De los tontos Que Influyen En las grandes decisiones De ese país De que Su poder atómico Es mucho mayor Que el de Rusia Por lo tanto Ellos pueden destruir A Rusia 240 veces Mientras que Rusia Solamente los puede Destruir a ellos 180 veces Esa es un poco La mentalidad De lo que estamos hablando No estamos hablando De gente sofisticada Los Estados Unidos Es un país Que tiene crisis De estadistas No No los produce En cantidad Como si lo ha hecho Europa O América Latina O algunos países Asiáticos Es el poder Del dinero Es el poder De las grandes corporaciones Es el poder De una dictadura Es un poder De un estado Policial Que se impone Sobre su población Y sobre las poblaciones De otras Regiones del mundo Perdón No hay una manera De apagar este Contéstenle el mensaje Tranquilo Que nosotros somos Un programa Bastante Como diría el señor Obama Bastante inusual Es este programa Iba a descubrir La marca del aparato Pero por razones Y después le van a decir Gringo de orilla Y esas cosas Pues suele pasar No Aquí está Apagado Usted no tiene bienes Allá que le congelen Señor Algunos males Ni lo diga en juego Que me quedo Me quedo limpio Bueno señor Doctor Señor Roy Chatterton Sin embargo hermano Me estáis haciendo sentir Un poco mal Porque yo lo vi En el lobby Y yo le di Hermano Como estas Yo veo que Bueno que Que nuestro Nuestro hermano Cada vez que nosotros Te vemos En esas intervenciones Yo lo disfruto Como Como cuando uno Disfruta A alguien Que dice una gran verdad En la calle Nunca te he visto Con esa distancia Siempre Como alguien Que dice una gran verdad En la calle Como esa señora Que pasan y gritan Algo muy contundente Así Claro En los escenarios Internacionales Y con el respeto Que Que se merece Hermano Te quiero hacer Una pregunta Como vos queráis O como O como queráis Vos también También Vos veis Importantísimo El tema De Ese anuncio O Esa tesis Repetitiva De que en nuestro país No se respeta La libertad De expresión Y que El estado venezolano Está ahogando A los medios Para que no digan La verdad Ahora La pregunta sería Concreta Que le pasaría A un vocero Político En los Estados Unidos Si Llamar A asesinar Al presidente De la república Barato Vamos Vamos a pasar Primero un videito A un video Esto Que nos lo está pidiendo El equipo de producción Y ya regresamos Con más Ok El presidente Barack Obama Declaró que Venezuela Es una amenaza Nacional Para los Estados Unidos Y ha ampliado Las sanciones Contra funcionarios Del gobierno De Nicolás Maduro La medida Obedece A las constantes Violaciones De los derechos Humanos Y los arrestos Contra la disidencia Luis Alfonso Fernández Se encuentra aquí Con nosotros Luis Yo sé que tu reportaje No trata de eso Pero a los cubanos Nos asombra No sé que Hay una política De acercamiento a Cuba Y una de sanciones A Venezuela Como si Cuba Y Venezuela No estuvieran relacionadas Como se entiende Detalle curioso Así es Y bueno Obviamente ahora Las relaciones Entre Estados Unidos Y Venezuela Completamente alejadas Y más con esta decisión Que acaba de tomar El presidente Menos en la economía Menos en la economía Así es Bueno Aunque no te creas El barril de petróleo O la cantidad de petróleo Que está enviando Venezuela A Estados Unidos Al parecer Ha disminuido Bien Los funcionarios Venezolanos Sancionados Se les congelarán Sus bienes Dentro de Estados Unidos Además de retirarle Las visas Y prohibirle Hacer negocios En territorio Estadounidense Barack Obama Dio a conocer Una nueva orden Ejecutiva Que declara A Venezuela Amenaza inusual Y extraordinaria A la seguridad Nacional Y política exterior De Estados Unidos También decidió Ampliar las sanciones Contra el gobierno De Nicolás Maduro Para garantizar Los derechos humanos De la disidencia El comunicado De la Casa Blanca Expresa Que los funcionarios De Venezuela Del pasado y presente Que violen Los derechos humanos De ciudadanos Venezolanos Y que se involucran En actos de corrupción Pública No serán bienvenidos Aquí Y ahora tenemos Las herramientas Para bloquear Sus bienes Y su uso De los sistemas Financieros De Estados Unidos Hoy Los Estados Unidos Se ha parado firme En frente del régimen Narco Comunista De Nicolás Maduro Y le ha mandado Un mensaje muy claro De que está dispuesto A apoyar al pueblo De Venezuela Y respaldar A quienes claman Por la libertad Y la democracia De nuestro país Entre los siete funcionarios Venezolanos Estos sancionados Están el general Antonio Benavides Exdirector de operaciones De la Guardia Nacional Bolivariana Gustavo González López Director del servicio Bolivariano de inteligencia Justo Noguera Presidente de la CBG Y excomandante De la Guardia Nacional Manuel Pérez Gurdaneta Director de la Policía Nacional Bolivariana Manuel Bernal Jefe de la brigada Blindada del ejército Venezolano Y Miguel Vivas Landino Inspector General De la Fuerza Armada Estos son siete Sancionados Que no van a poder Viajar a los Estados Unidos Les van a hacer Retiradas sus visas Van a ser congelados Sus bienes Si los tienen Van a ser congelados Todas sus inversiones En este país El gobierno venezolano A través de la Cancillería Evadió Dar una reacción Sobre las nuevas sanciones Al menos por ahora Sobre los Estados Unidos Nosotros no queremos mezclar Las políticas internacionales En este sentido Pronto daremos a conocer La respuesta de Venezuela Sobre el alcance De estas declaraciones La Casa Blanca Volvió a pedir Al gobierno de Maduro La liberación De todos los presos políticos Dejando claro Que los problemas De Venezuela No se pueden resolver Al criminalizar La disidencia Por cierto Hace pocos momentos Se conoció Que el gobierno venezolano Llamó a consulta inmediata A su encargado De negocios En Estados Unidos Luego de que El presidente Barack Obama Declaró a Venezuela Como una amenaza A su seguridad Para contextualizar un poco El periodista Que está narrando Esa noticia Fue el mismo Que criminalizó Al pueblo Que se defendía Entre los días 11, 12 Y 13 de abril Ese mismo Que ganó un premio Que después tuvo que entregar Porque se demostró Que era un Que era un farsante Y que sin duda alguna Bueno está en Miami Narrando noticias Sigue siendo un farsante Hermano Estamos insistiendo En el tema De la libertad De expresión En los Estados Unidos Y que pasaría Si un político Llamara Asesinar al presidente Obama Y en segundo orden La intención De esta declaración Hacer Un paralelismo Entre Irak Siria Libia Y Venezuela Por ejemplo Primero quería decir Yo tengo en mis manos El arma Venezolana Que más temen En el imperio Y que es la que ha originado A lo largo de estos 15 años El temor a nuestro país Esta es el arma De eso se trata Este es un país Donde existe Extrema libertad De expresión Pero no solamente Hacia adentro Y hacia afuera Nosotros en materia De diplomacia Guardamos las formas Y las fórmulas Siempre y cuando Se nos respete Si un país No interviene Entre En nuestros asuntos Internos Pues nosotros No opinamos Sobre los asuntos Internos De otros países Hermanos O no hermanos Por aquello De apegarse A la conducta La recta conducta De respetabilidad Y de respeto De los diplomáticos Pero cuando Son los Estados Unidos Los que opinan Sobre los Problemas internos De Venezuela Los que son reales Que son la minoría Y los que Inventan En sus fantasías Neuróticas Pues si lo Denunciamos entonces Los de ellos Y eso es para Darse banquete Los Estados Unidos Son el primer Violador de los Derechos Humanos En todo el mundo Los Estados Unidos Son un estado Policial No solamente Porque hay cámaras En todas partes Siguiendo nuestra Conducta Que refleja Un poco Lo que Anticipó El escritor Inglés George Orwell En la novela 1984 Lo que ocurre Michel Foucault Con el estado Panóptico Exactamente Que es una especie De De torre Ubicada En el centro De un patio Que seguía Los movimientos De todos los prisioneros En las respectivas Celdas Pero entonces Este caso Es peor Y él Atribuía Eso Esa fantasía Esa creación De su intelectualidad A sucesos Que ocurrirían Dentro de la Unión Soviética En las peores Épocas Del estalinismo Que bien sabemos Que tuvo Sus etapas De horror Pero sin embargo Estos horrores mayores Estaban ocurriendo En los Estados Unidos Pero no son solamente Las cámaras Como yo venía diciendo La conducta De los policías El concepto De brutalidad policial Nació En los Estados Unidos Y aparte de eso Hay la violencia Que ejerce La propia población Envenenada Por La banalidad El consumismo La violencia El entretenimiento Los programas De fanatismo Religiosos Que diariamente Bombardean A la población Especialmente A la población Menos culta A través de las pantallas De televisión Entonces Han logrado Crear una sociedad Violenta Donde la libertad De expresión Puede ser Un privilegio De minorías Interesadas De minorías Formadas Que a través De ventanillas De cultura Y de información Pueden enterarse Más o menos De lo que ocurre En el mundo Pero si uno ve La televisión De los Estados Unidos Cree que el mundo Es como los Estados Unidos No tienen una visión Del resto del mundo Y cuando traen Noticias internacionales Como ustedes lo pueden ver En sus noticieros Constatarán Que lo que publican Son noticias De otras partes Del mundo Donde intervienen Los Estados Unidos Pero aparte de eso Es la afición Y la adicción A la guerra Necesitan de la guerra Porque la guerra Es un negocio Y la guerra Consiste en matar Por un lado Pero como no es negocio La resurrección Porque todavía No se ha inventado Algo para resucitar Si es negocio La reconstrucción Entonces reconstruir Ygrac Por ejemplo Halliburton Halliburton La empresa De la cual fue Vicepresidente Perdón Presidente El vicepresidente De los Estados Unidos Dick Cheney Que le vendía Desde hamburguesas Hasta botas Pasando por Por equipos De todo tipo Armamento Equipos médicos Etcétera Etcétera Es una guerra Concebida Para hacer un gran negocio Y en un momento De ingenuidad O de tontería El presidente Bush Se lo confesó Al presidente Kirchner En Mar del Plata En una conversación Privada Que tuvieron Y en ese momento Bush Anticipaba Con grandes parpagos Los buenos negocios Que estaba rindiendo Y que seguiría rindiendo La guerra en Irak Pero estamos hablando De Afganistán también Ya las víctimas De ese holocausto Súbito Que significó El 11 de septiembre En Nueva York Están más que sobrepasadas Y siguen matando gente Pero ha sido En todas partes Y no matan gente Solo cuando lo hacen Directamente A través de sus esbirros A través de sus vasallos En toda América Como lo hicieron En América Latina En tiempos de la dictadura En América Central Saquen la cuenta De los muertos En Guatemala O El Salvador O los muertos En Colombia En Panamá En Chile Como destruyeron El barrio de Chorrillo En Panamá Por todas partes Y también hay las muertes Digamos selectivas En el sentido Numéricamente menores En países como Uruguay O Brasil Incluso En la dictadura Del cono sur En la dictadura Del cono sur Entonces Los bárbaros De esta época Son los gobiernos Imperiales O dicho de otra manera Es el imperio Y el imperio Se está afincando Para tratar de destruir El mal ejemplo Que constituye Venezuela Porque hemos resistido Durante 15 años 16 Todo tipo de amenaza Y de acción Una pregunta Que tiene que ver Un poco con esa parte De El eje mediático Madrid Miami México Perú En contra De Venezuela No olvides Santiago Santiago de Chile Ahí está la izquierda Antichavista ¿Qué sucede? Ellos publican también La misma información Referente a los casos De violación de derechos Humanos En Estados Unidos O sea En este eje mediático ¿Se da también Esa misma información Que se publica En contra de Venezuela? No Porque se supone Que Esas cosas Que ocurren En los Estados Unidos No son responsabilidad Del sistema Es un policía Extraviado Un loco Un soldado A quien le dio Por matar gente Pero no No autoridad Responsable Ante la opinión Pública Ante el poder judicial O ante la historia En el mejor De los casos Ante el poder judicial Pero eso no ocurre Siempre Acaban de absolver Al Al joven policía Que asesinó Al muchacho Brown Michael Brown En Ferguson En el estado De Missouri Entonces Esto es una red De complicidad También Y cuando ustedes ven Para hablar De personas Más conocidas El señor Posada Carriles Se pasea Libremente Por las calles De Miami Va a tomar Su Su cafecito Negro Dulce Y su ropa Vieja En el bar Restaurante Versalles De La Habana Donde se reúnen Los cubanos Que tienen 50 años Esperando el momento Para ir a La Habana En plan militar Ahora se van a frustrar Porque si van Lo harán pacíficamente Si es que los aceptan Entonces Pero el gran disruptor Si existe la palabra En español En el mundo Es el imperio En todas partes Causan problemas Desgracia Muerte Destrucción De países Hay que ver Libia Puede haber sido Un gobierno duro Pero allí todo el mundo Comía Todo el mundo Tenía acceso A la educación El país estaba unido En medio De una cultura Tribal Que podría haber provocado Incidentes serios Entre ellas Pero la mano fuerte De Haddafi Mantuvo El país unido Hoy el país Está dominado En buena parte Por el estado Islámico Que es una criatura De los Estados Unidos Como Al Qaeda Fue criatura Al Qaeda lo crearon Para combatir A los soviéticos Que habían invadido Afganistán Y les dieron Todo el apoyo Financiero Pero sobre todo Logístico Para poder derrocar A los rusos Y lo lograron Entonces Creen que en todas partes Aplicando el mismo libreto Van a obtener El mismo resultado Por eso Una de las Lecciones de política Internacional Más interesante Es lo que Algunos gringos Alertas Bien educados O racionales Le dijeron A sus autoridades ¿Hasta cuándo? Tenemos 50 años Aplicando la misma fórmula Y siempre teniendo El mismo resultado ¿Por qué no inventamos Algo diferente? Lo diferente Fue Buscar el contacto Con Cuba Y normalizar Las relaciones Cosa que aplaudimos Incluso el presidente Maduro Fue muy valiente Y muy honesto Al decir Y al reconocer Que el presidente Obama Había sido Muy valiente En tomar esa decisión Pero de inmediato El síndrome Se produjo allí Un vacío Y había una necesidad De complacer Algunos Congresantes Fachistas De origen cubano Y como Venezuela Ha estado en la mira Desde hace 16 años Arreció El asalto Contra nuestro país Pero íbamos a resistir Ve un escenario Bélico Así como el que Está dibujando usted Con su relato Sobre todo Con el caso Libia Siria Irak En Venezuela Y su opinión En torno a esos Venezolanos Que de repente Se encuentran En Estados Unidos Que en estos días Hemos visto Que han hecho Unas protestas Allá al frente De la sede De la OEA Con Carlos Vecchio Que deben estar Como llenos De mucha emoción Y lujuria política Porque Obama Se lanza Este tipo De anuncio En el día de hoy Bueno Esa gente Que manifestó Frente a la OEA A mí me ha causado Serios problemas Que quizá Lleve a consulta Ante Jorge Rodríguez Que es psiquiatra Porque en la mañana Cuando llegué Al debate Sobre Panamá Ese que ganamos 29 carreras A tres Los jóvenes Hijitos Y niñitas De papá Que estaban Algunas muy bonitas Por cierto Que estaban Allí Esperando Que llegáramos Nosotros Me gritaron ¡Fachista! ¡Fachista! Y dice ¡Fachista yo! No, era conmigo Entonces Con ese problema De identidad Ingresé al debate Yo no sé Cómo lo Logramos Que saliese bien Porque No estaban mis cabales Y después Cuando salgo Para remate Entonces Me gritan ¡Asesino! ¡Asesino! Entonces Con una ingenuidad Yo diría Que hasta Con una frescura Que me lleva A pensar Que son como Jóvenes Robotizados Tan envenenados Que creen Cualquier cosa Que uno Les cuente Y si los que Les cuentan Cuentan Con la simpatía De ellos Y el amor Entonces El amor De esos muchachos Que aman A cualquier cosa Que sea De los Estados Unidos Son jóvenes Que se hacen pipí De la emoción Cuando ven a un gringo Entonces Uno puede entender Ciertas conductas ¿Qué implican Las sanciones Que acá Por ejemplo Este señor Obama El anuncio El anuncio ¿Qué implica eso? Eso es una escalada Es Es guerra psicológica Es preparación Para un mayor Intervencionismo Porque tienen Tienen muchos Trucos Muchos recursos Para Hacernos daño Pero también Nosotros tenemos Recursos Para defendernos Tenemos inteligencia En el sentido De la inteligencia Con I Mayúscula Y con I Minúscula Tenemos amigos Y con gran confianza Puedo decirle Que tenemos Unos cuantos Anillos de protección Que nos dejó Chávez Esa fue una De sus grandes Preocupaciones Nosotros no estamos Solo en el mundo Y en este momento Estamos ocupando Posiciones De las cuales Podemos librar Con más fuerza Nuestra batalla En esta Segunda Independencia Que estamos Librando Recuerde Que nosotros Tenemos Experiencia Histórica De derrotar Imperios Y no cualquier Pueblo anda Por allí Derrotando Imperios Hay otros Que han sucumbido Hay otros Que se han hecho Vasallos Nosotros no Entonces Lo que nos está Provocando esto Es La recuperación De nuestros Genes Históricos Sin estar Haciendo alarde Ni bravuconería Simplemente Hay situaciones En la vida En la cual Uno no tiene Más remedio Que echar adelante Porque la vergüenza De retroceder Es tanta Que el cuerpo No se lo permite Entonces A pesar del riesgo Que ello pueda significar Uno echa hacia adelante Y el que echa hacia adelante Pone a otros A la defensiva Así es Bueno nosotros En este momento Vamos a ver El video Número 29 Y ya regresamos Con más de zurda Con Así es Me ofrecieron agua Y no me trajeron agua Ya ahí vamos Ahí está Este es el senador Estadounidense Marco Rubio Del ala ultraderechista Del partido republicano Siendo un estudiante Destacado En la universidad De leyes De Miami Fue reclutado Por la congresista Anticubana Ileana Rosletinen Y las tropas cubanas Que están en Venezuela Hay posiblemente Hasta 60 mil tropas Desde la comisión De relaciones exteriores Del senado Rubio es uno De los líderes De la campaña Contra el gobierno De Nicolás Maduro Como plataforma comunicacional Para América Latina Cuenta con el apoyo Incondicional De la cadena CNN Las sanciones Sobre Maduro Van a tener Efectos dramáticos Nuestro modelo De libertad Y democracia Inspira a la gente Tenemos que defenderlos Cuando son amenazados Especialmente Cuando son amenazados En nuestro patio trasero Especialmente Cuando son amenazados En nuestro patio trasero Hegel escribió Algo que llamó La dialéctica La dialéctica del amo Y el esclavo Y en este señor Marco Rubio Como que se sintetiza Primero que nos considere Su patrio trasero Segundo Que pretendan Hasta a riesgo De cualquier tipo De tragedia Que pueda ocurrir En Venezuela Que las sanciones Se lleven A feliz término Que esperar De un Marco Rubio Una Ross Letinen De un Bob Menéndez Que está siendo acusado En estos días Por corrupción Doctor Roy Chatterton Matos Ahí ya le vino el café Ahí está ahí El café Poncha para acá Poncha para acá Para que le llegue el café Dale, dale, dale Odio, destrucción Muchas gracias Es un programa informal Es una de sus virtudes Entonces creen Que los entrevistados No tomamos café No comemos Es que somos una amenaza No nos quedamos dormidos Cuando el programa es fastidioso Que no es este caso Por eso resiste Menos mal Por eso resiste Hasta después de la medianoche No, nosotros vamos hoy Hasta la una Después de esta entrevista Venimos con unos videos Espeluznantes Que bien No, estos son unos personajes Educados en la escuela del odio En la escuela del odio Al mismo tiempo En la escuela del consentimiento En el sentido venezolano De la palabra Del mimo Es un niño rico Ustedes los ven La gente Hasta por los peinados Se ve a la gente Arregladito Parecen muñecos de torta Hay unos cuantos En el continente Pero no los voy a citar ahora Y fuera del continente Y algunos que están Sometidos a la justicia Pero esa es otra historia Pero en todo caso Esos son personajes Capaces de hacer daño Una persona que con su palabra Puede sembrar muerte Hambre Destrucción Analfabetismo Tiene que ser Una especie de Si no genio Porque no lo es Si instrumento del mal Del infierno Al fin y al cabo Son representantes Del imperio del mal Y así se entiende Fidel Bueno nosotros Por supuesto Queremos Saludar Porque tenemos Ahorita una audiencia Que está haciendo Muchas muchas preguntas Hermanos Y es precisamente Me gustaría sumarte Al ejercicio De la reflexión De un mensaje Bien concreto Aquellos que creen Que porque tienen Una franela De un partido político De la derecha Que esa franela Tiene el poder De que si mañana Llegase a pasar Alguna tragedia En Venezuela Esa franela Se convierte En un escudo Inmediatamente Que los protege De cualquier tipo De agresión O de daño Tanto físico Como psicológico ¿Será esto así? ¿Y qué pasa Si algunos chavistas Se ponen la franela De los partidos De la derecha Para poder Escabullirse Del enemigo Que nos haga daño? A partir De esa premisa Los que vayan A hacernos daño No van a tener Piedad con nadie Además Las bombas No tienen Códigos de identificación De militancia Política De ningún tipo Las bombas Son generosas En el sentido De que parten Por igual Entre todos Los que encuentran Por delante Las armas Cumplen La misma función Los francotiradores Apuntan a cabezas Pero llega un momento En que Una cabeza Escualidad No se diferencia De una cabeza Chavista Salvo en el contenido El sonido Que produce En una cabeza Escualidad Es mucho menor Es como un chasquido Porque la La bóveda Craniana Es hueca Vacío de contenido Exacto Entonces pasa rápido Pero eso se sabe Después que Pasa La El proyectil Roy Fíjese esto Muchos de estos Venezolanos Que se encuentran En Miami Pidiendo Mayores Sanciones Y aplauden El pronunciamiento De Barack Obama En el día de hoy En contra De algunos funcionarios Venezolanos Muchos de estos Ciudadanos Están implicados En actos De terrorismo El caso del Coronel Colina Este El esposo De Patricia De Patricia Poleo Y otros Banqueros Prófugos Que se encuentran También allí Yo soy De los que Dicen Que Aquí la invasión Comenzó hace rato Hay elementos Políticos Y evidentes Que A mi me dicen Que comenzó hace rato Y que estos señores Son los voceros Políticos De esta operación Militar El caso De la operación Que se dio el año pasado Con la Guarimba Donde vimos gente Entrenada Formada Y evidentemente Vemos como Caen oficiales De la Fuerza Armada Nacional Con tiros certeros Algo muy parecido Al 11 de abril Los audios Que pasamos Nosotros De Iván Carratú Molina Y el señor El otro Pedro Carratú Un diplomático Un ex diplomático Del gobierno venezolano De la cuarta república Que hablaba precisamente De que era algo similar Al 11 de abril Todo este tipo De operaciones En mi caso Es una reflexión Una opinión Que tengo Me llevan a mi Me dicen que Esto es parte Del plan Que vendría En este caso ¿Cuál sería el papel A juzgar de Perú Colombia Que lo tenemos Aquí al ladito Y otros países Latinoamericanos Que pudiesen Pronunciarse A favor O en contra De lo que está sucediendo Aquí en Venezuela Eso En el terreno Del conflicto En terreno De la guerra Directamente Hay 3000 marines En Perú Él no puede decir Nada porque Es diplomático De esta manera A caramba Pasemos a la siguiente Pregunta ¿Fue Obama Una Especie de campaña Comunicacional De blanqueamiento De imagen De Estados Unidos Para después Obviamente sacar Agallas Tengo mis dudas No necesariamente Él fue el más brillante Estudiante de Derecho A Harvard Fue director De la revista De la Escuela De Derecho De Harvard Lo cual Es un honor Inmenso En una sociedad Académica Clasista Muy clasista Y muy académica Como el de ciertas Universidades De los Estados Unidos Estoy seguro De que a las puertas De Harvard A su graduación Deben haber habido Mil Eso que llamamos En lenguaje De Baseball Scouts Esperando contratarlo Y sin embargo Se fue No a Wall Street Donde tenía Su futuro económico Super millonario Asegurado Sino a los barrios Más pobres De De Chicago Lo que pasa Es que hay un proceso De transmutación Eso pasa Con mucha gente De izquierda También Con Teodoro O el caso De Chile Ver a la hija De Salvador Allende Condenando Al chavismo O a La otra Isabel Allende La escritora Renegando De sus propias Palabras En su novela La casa De los espíritus Demuestra Como Ella se casó Con un estadounidense Y vive Cómodamente En algún lugar De California No sé Si es Pampanito O algo así Pero uno de esos lugares Exóticos De Super millonarios Pero la hija De Allende La presidenta Del Congreso Del Senado De Chile Alguien me dijo En estos días Alguien muy vinculado A Chile Que aspira A ser Presidenta De Chile Pero con el apoyo Socialista No le bastaría Entonces está Procurando El apoyo De la democracia A la cristiana Y la democracia Cristiana Estuvo muy metida Hasta los tequetekes En el golpe En Venezuela En el del 2002 Tan es así Que la primera Cancillería En el mundo En pronunciarse Sobre lo que Estaba ocurriendo En abril Fue la chilena El 11 de abril No el 12 Al día siguiente Lo hizo la señora Condolisa Rice Y el canciller español Josep Piqué Pero ya Chile Se había pronunciado Evidentemente En apoyo A En apoyo A los golpistas Y esa ha sido Una constante Que hemos tenido Con gente de izquierda Y uno de vez en cuando Mete la pata Porque se consigue Con algún viejo amigo Que alguna vez Fue de la izquierda Y encuentra Que son hoy Antichavistas Y esa gente Declara Viaja Participa En congresos Internacionales Recibe A personajes De la ultraderecha Venezolana Es decir A los mismos Responsables De la tragedia De Chile De Salvador Allende Y algunos Por ejemplo En Chile Se llamaba Momios A la ultraderecha Pero hoy día Algunos de ellos Se les habla De momios Y piensan En Egipto A propósito Ya para 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 Despedir la entrevista Una pregunta Que todo el mundo Como que le da miedo Hacerla Sobre su pasado Copellano A mi no me da miedo Y a propósito De eso Sobre Democracia Cristiana Yendo a Banco Mundial Y al Fondo Monetario Internacional A pedir recetas A mi me encanta Que me hagan Ese tipo De preguntas Porque alguna gente Pretendiendo No perturbarme La hace Mire Es una cosa Muy curiosa Si yo fui Copellano Durante muchos años Militante muy activo Hasta que ingresé A la diplomacia Porque yo tenía La idea ingenua De que un diplomático No es militante político Y ahora si Más que nunca Pero Lo crean O no lo crean Yo entré A Copellano Por la vía Del antiimperialismo Muy sencillo Yo estaba entrando En mi adolescencia Cayó Pérez Jiménez Y vino Nixon De visita a Venezuela Y por razones Familiares Mi mamá Se fue En un viaje Etcétera Etcétera Fui Recibido Como huésped De La familia De la mejor amiga De mi mamá Una familia Los voy a rayar Una familia De apellido Certat La casa De la señora Luisa Váz Desea Que era la mamá De mi segunda madre Que era la amiga De mi mamá Llamada Mercedes Narváez Este Y ocurrió Que un grupo De copellanos Decidió participar En las marchas Contra Nixon Entonces Yo estaba allí No era político Y me pusieron A ayudar A hacer pancartas Algunas decían Por ejemplo Ni whisky Ni vodka Solo chicha Y hicimos Nuestras cartas Y fue nuestro aporte A la juventud Comunista A la juventud De acción Democrática Que todavía Era el MIR Y a los jóvenes Independientes Antiimperialistas A mi me tocó El panteón Nacional A lo mejor Sacaron a piedras A Nixon Pues no No, no Eso fue en Katia No, no Me vayan a meter Me vayan a quitar Los 300 dólares Que tengo allí En el banco Pero no Lo que pasó Fue esto Me tocó el panteón Yo estaba En medio De una abigarrada Multitud Como dirían Ustedes Los periodistas Empujándonos Friccionando Uno a los otros Y de pronto Se aparece Una jaula Las jaulas Eran las patrullas Policiales Donde llevaban A los presos Antes Entonces En esa jaula Traían la corona Que el señor Nixon Iba a depositar Ante el sarcófago El libertador Y bueno Yo estaba cerquita Ahí Y junto Yo no sé Si la multitud Me arrastró Eso para mi defensa Ante las cortes Estadounidenses O yo me monté Por mi propia iniciativa Y bajamos la corona Y bueno La corona Se convirtió Se convirtió En mil flores Como diría Amado Se abrieron Mil rosas En ese momento Se dispersó Entonces A partir de allí Me invitaron A tomar un cafecito En la casa de Copé Y me gustó el ambiente Y después de eso Entré En todo el pensamiento Social cristiano En la doctrina social De la iglesia En una serie De conceptos Que eran radicales Después Dentro de Copé Y tratamos De hacerlos valederos Y ahí Nos convertimos En un grupo rebelde Llamado Los astronautas Porque se suponía Que estábamos perdidos En el espacio Pero en realidad Fuimos los fundadores De la izquierda cristiana En Venezuela Y hay un libro De una señora Llamada Dinora Carnevali De Toro Quien hizo un estudio De los tres grupos Que hubo En la juventud De Copé En una época De una gran riqueza Extraordinaria riqueza Ideológica Había uno que llamaban Los araguatos ¿No? Ese era el extrema derecha Sí Mira Y ya para Pero algunos Ya no son tan Extrema derecha Están más hacia acá Y otros que llamaban Los avanzados Pretenden haber sido Los astronautas Que no lo fueron nunca Porque eran los Los que estaban En el medio Balanceándose Según las circunstancias Y ese acto De constricción Del Copé Ante el fondo monetario Pidiendo medidas económicas Yo creo que debería salir Vapor y humo Eso es Sí Es un pecado mayor Si usted estuviese sentado En este momento A su lado A Roberto Enríquez ¿Qué le diría? No La primera vez que Cuando yo lo vi dando De las declaraciones Yo dije Por el tono de su voz Por su modalidad Por su prestancia Dije este señor Es un típico copellano No librándome yo De mis propias culpas Cómo no Pero es que es tan copellano Porque no es adecu Es copellano Mire Ahora sí Las palabras finales Al pueblo de Venezuela Frente a estas agresiones Ya para culminar Y ir al himno Resistencia Resistencia Hemos derrotado imperios Seguiremos derrotando imperios Muchísimas gracias Esta es la señal Hasta la victoria Siempre Muchísimas gracias Al embajador Antelopea Roy Chaderton Matos También a todo el equipo Que hizo posible Que esta entrevista Se llevara a la realidad Al equipo Que bueno Que él coordina Vamos al corte Vamos al himno Y venimos hasta la una Porque el señor Mango Y el señor Fidel Madroñero Han estado en un trabajo intenso Y queremos mostrar pues Que eso se ve reflejado En pantalla Se ve reflejado En producto audiovisual Así que no se esperen La última hora De 12 a una Con los videos Del señor Mango Y el señor Fidel Ya venimos Gracias